Música Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor No jure, no jure No jure, no jure No pudo ser, que habrá daño de ti, no pudo ser, que tenga que dudar de ti Dime por qué, te dices siempre solamente mentiras Dime por qué, no dices nunca la verdad Dime por qué, te dices siempre solamente mentiras Dime por qué, no dices nunca la verdad Dime por qué, te dices siempre solamente mentiras Dime por qué, no dices nunca la verdad Dime por qué, te dices siempre solamente mentiras Dime por qué, no dices nunca la verdad Dime por qué, te dices siempre solamente mentiras Dime por qué, no dices nunca la verdad Dime por qué, te dices siempre solamente mentiras